Amigos buenas noches, como están? Digo buenas noches porque en este momento aquí en Italia son las 7 y 7 de la noche y aprovechando que estoy en Italia y que varios de mis amigos me han pedido que cocine un plato italiano hoy voy a intentar hacer una pasta a la carbonara acompáñenme a ver los ingredientes ok, ahora procedemos a meter nuestra pasta ok, vamos a hacer pasta a la carbonara para 3 personas y vamos a necesitar 100 gramos de tocineta 100 gramos de parmesano, sal y pimienta al gusto 4 huevos y pan francés para acompañar ok, aquí tenemos 2 huevos enteros y 2 yemas ahora le vamos a agregar el queso parmesano agregamos un poco de queso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, como pueden ver nuestro plato de pasta está listo vamos a probarlo para ver que gusto tiene ya huele delicioso le vamos a agregar un poco de queso a ver que gusto tiene vamos a probarla ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! bueno amigos, así hemos terminado nuestra receta el día de hoy los invito para que se suscriban al canal para que le den me gusta y te invito para que hagas tus recetas también en casa es muy fácil lo más importante es que te diviertes haciéndolo en familia bueno amigos, nos vemos en nuestra próxima receta